Buenos días a todos y a todas. La semana que termina ha sido, en el mundo de vista de la evolución de las incidencias acumuladas, una semana favorable. Hemos ido bajando. Pero sigue habiendo un problema evidente de contagios y de hospitalizaciones. Y el número de fallecidos en toda la provincia de Málaga se ha crecido de 22 en la primera semana a 33 en esta. Uno de los fallecidos, he pedido permiso a la familia para darle el nombre, es Juan Guerrero Cámara. Juan Guerrero ha sido presidente de la asociación Sono Europa, en avenida de Europa, en carretera de Cádiz. Y ha demostrado en los años de su presidencia una capacidad de liderazgo, de generosidad, de entrega, de organización formidable, muy positiva. Ha dejado un gran vacío en su familia y entre sus amigos, pero también en la ciudad, en carretera de Cádiz y en toda la ciudad. Un movimiento vecinal que conoce y lo ha valorado, lo echa de menos. Antes de la noche, viernes por la noche, estuve en Paras y Masa dando el pese a sus familiares y amigos, notaba efectivamente ese vacío que ha dejado y que hoy es de todo. Pero me viene a la memoria, hablando de Juan Guerrero Cámara, de otros amigos y conocidos que también, estos meses de pandemia, han visto a sus familiares y amigos como se lo han llevado a parar. Han dejado de estar entre nosotros. En Málaga, en la provincia de Málaga, las últimas estadísticas son 1.755 fallecidos. Yo quiero expresar, en el recuerdo de Juan Guerrero, mi más sentido pésame a los familiares y a los amigos de todos estos malagueños de la ciudad y de la provincia. Y que motivemos justamente en este recuerdo el compromiso de ser más proactivos, más comprometidos todavía, en cumplir las normas del protocolo COVID, en mantener siempre el uso de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos cuando hay gente, mantener la distancia, en ser cuidadosos, en recordar el agobio, el trabajo brutal que para el personal sanitario supone este esfuerzo de ahora. Las hospitalizaciones han seguido creciendo, también son números importantes. Muchas gracias, mucho ánimo, ganaremos.